¿Qué pasa? Mi nombre es Macunda y estamos aquí de nuevo en Mario Marker Y esta vez vamos a jugar uno de los mejores mapas, ¿vale? De regional de Europa Digamos que va a ser de Europa, no mundiales Y la verdad que hay mapas muy chulos Hay, bueno, el Smash Bros. Tremend No lo voy a poner porque es nada más de música Está muy currado, pero no tengo que hacer nada, nada más correr No se puede morir Pero está muy chulo, me gusta Si encontráis ustedes también mapas o me queréis hacer mapas especiales Ya sabéis, aquí en la descripción tenéis mi email Y me podéis mandar lo que queráis Mapas hechos por ustedes, mapas que os encontréis que estén súper chulos Que sean especiales Pues me los mandáis al email y yo los jugaré Si son vuestros, por mejor que mejor Pero bueno, yo voy a jugar al segundo mejor, supuestamente más valorado de Europa, ¿vale? Está hecho, por lo que se ve en las imágenes Está muy guay, es como un tren y demás Así que vamos allá No sé por qué tengo una manía de... Vale, que va... Dice ahí hard level Vale, hay que tener... Vale, por ahí no puedo ir Mira qué guapo, está hecho así como un tren Muy bien, muy bien Agüesome level, dice por ahí uno Vale, vamos por aquí, tranquilo Y fuera Eh, esto se va a caer No Bueno, ahí le ha cagado un poco Le ha cagado Ya empezamos a banquear, Macu Sí, es que es muy temprano Y ya tan temprano pues me pasa lo que me pasa Que me estoy medio dormido Y la cago muchísimo Agüesome level Vale, no pasa nada Que no pasa nada con este nivel Que verá como lo supero yo rápido Me es mucho más fácil Mira, no sé por qué A la pantalla de la Wii U Que ahora No sé por qué Ahí Eh No Uy Corre, corre, corre Me pierdo Eh, es que aquí tiene que haber Oye, es que me resultaba muy rápido Muy raro que con todas estas Con todas estas cajas No No hubiera nada para qué hacer Venga, sube Ahí Agáchate Vamos, vamos Ah, por este lado no puede venirte Ja, ja Por este lado no puede venir Vamos por aquí, Mario Oh, moneditas, moneditas Dame más Dame más, baby Dame más monedas Sí, baby Vale, hay que entrar por aquí Nos dice que tenemos que entrar por aquí No se lo cabra Oh Vale, fuera Oh Vale Deduzco que hay que ir rápido Porque ahí hay un montón de plantas Y para que no se nos pase el efecto Corre, corre Vale, muere Vida, vida, vida Oh Vale, ya está superado Bueno, pues no sé Porque han dicho que era un nivel muy complicado Han puesto ahí Uy Me creía que me caí Ja, ja, ja Me he cagado, te lo juro Me he cagado Ey Ah, vale, una planta Bueno Vale Tenemos que entrar entonces Por este Porque por el otro no entraba Pero bueno No han dado ahí Y por aquí Ah, vale Mira, mira, mira No Bueno Vamos a ir por aquí No Joder Qué mal Qué mal Qué mal Lo estoy haciendo No, tío Qué mal Mira que me lo han dado todo Para que fuera super fácil Pues nada Yo la he cagado Yo la he cagado Bueno Ahora vamos Maku, venga Vamos Enfréntate al final Uh Vamos por aquí Oh, ja, ja Chaval Estás hablando con un todopoderoso Makunda No Bueno Ya estamos aquí enfrentando A él Vale Vamos a ver Ahora sí que no la vamos a cagar Ahora va a morir Pero entre terrible sufrimiento Ven Joder Vale Quita No Pero quítate, tío No se quitaba No, no No me tiré No me tiré fuego Me vas a tirar tu fuego A mí Hombre Venga Tengo Joder Qué malo Ahora Venga Uh Ya hemos completado ahí Vale Y ahora para dónde tenemos que ir Para acá Vale Pues vamos para acá No me deja ir para otro lado Oh Cuánta moneda Cuánta moneda Uy Fiento de moneda Uy Que me caigo Que me caigo del tray No me quiero caer del tray Hemos llegado ya a la vía Parece que hemos llegado ya a la vía Vamos ¿Qué dice ahí? Wow 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 Ah vale Que ya hemos llegado Venga Cuando está arriba del todo Preparado ¿Listos? ¡Ya! Una vida Oye Por mapa está muy chulo Eso de haberlo hecho como un tren Todo un movimiento Y eso Muy muy chulo La verdad Que es normal que tenga tantas estrellas Así que nosotros Lo valoramos Ahora Vamos a valorarlo Con una estrellita Y Vamos A por otro mapa Otro mapita Vamos Macundrita Y con otro mapa ¿Vale? Es el cuarto Más valorado Porque el 3 era un poquito raro A mí no No me gustaba No sé por qué he estado tan valorado Este es de Niramou Niramou ¿Vale? Y la verdad Que se llama Waluigi Quest Así que vamos a jugar Vamos a jugar Al mapa Waluigi Quest Venga Venga Macundrita Mira y aquí estamos ya Que me encanta Tío Cuando se transforma Es lo más guay Del mundo entero Porque Se coja ahí Ahí Venga Esto vamos a Oh mira Mira Estrella No sé por qué Pero me da Que aquí Tienen que Ver algo Eh Mira Si es que lo sabía otra estrella vale se ha ido así que como se ha ido voy a ver qué hay aquí mirar sabía que había monedas tío porque la gente son de esconder cositas y este me encanta porque tiene sonido ahí en hasta las monedas se la curra en ese sentido ven para acá mario pere mira nice ven para acá ven que te voy a hacer un niño chico y dejarme suicidar o suicidar o no vale esto hay que tener cuidado sabía que iban a salir plantas no sé por qué pero salía lo sabía vale por aquí nada por aquí continuamos esa zeta si la zeta si son tonta esto para mí vale moneda 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 mira sabía que algo y una vida por el hija jaja mía y vamos a subir para arriba no a ver si es un nivel especial oye es cosa mío parece que se está tirando planta y vale wow venga vamos a entrar a ver qué nivel especial nos encontramos por aquí a ver qué nos da un montón de moneda un montón de monedas escupe escupe y mira una seta de vida bueno 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 a cogerlas todas 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 y nos vamos ya ya se han acabado las monedas y vamos a continuar nuestro viaje eso me pasa por cerrar los ojos que estoy atontado bueno aquí hay que tener cuidado porque ahora sí que no no tenemos vida vale y esto siempre se me ha dado fatal siempre que tengo que saltar de uno en uno siempre se me da fatal no sé por qué vale 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 ya está esto aquí y esto fuera no 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 me escupa no me escupa no me he dicho que no me escupa pues hay que tener cuidado con ese ahora y pasamos oye por la verdad que el mapa vale mío y me transformó caro para que no hay nada más venga adiós me encanta cuando se suicidan es una cosa chachi piruli juan perotilla ahora no bueno 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 aquí uy uy chaval para liarla vale tendría que matar tendría que matar ahí ven conmigo buena esa se suicida este se va de picnic y yo paso por aquí no puedo pasar fuera menos mal que me he quitado rápido no sé pero eso chapiñones me da no mierda digo aquí tiene que haber algo ah monedas tío yo me he suicidado ahí un poco porque creía que iba a haber algo guay y era monedas tío fuera venga mátala y fuera a ver vale y vámonos de aquí vámonos de aquí que ya me está ahí el tiempo diciendo eh que termina ah bueno aquí tiene que haber aquí tiene que haber siempre hay algo no por esta vez no hay nada para que uy no hay nada no hay nada corre pues no hay nada o yo no lo veo pero la verdad que el mapa está muy bien vale ha hecho un gran mapa y a mi me ha molado ustedes no pues no lo sé le dais a like lo ponéis en los comentarios lo que sea si os ha molado este cuarto mapa le voy a dar le voy a dar al que me mole le voy a dar estrellita y al que no no siempre recordad quien tenga Mario Maker y juegue un mapa que demole por favor dale una estrella que es lo mínimo que se hace así que vamos a jugar un tercer mapa vamos a jugar a ver que tal están bueno estamos aquí en el mapa de mi amigo vale cagada buena nada más empezar ya me he quitado la skin de Zelda de Link perdón no de Zelda de Link y vamos a ver nada más este es el único camino que es ah vale eh ha caído eso había una bomba ahí ha caído ¿no? espérate 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 mira mira vale y ahora como prendo yo eso me entiendes ah no mira le da con fuego vale y supuestamente tiene que morir ah que bueno tío que bueno está hecho vale hay que tener cuidado por ahí y ahora aquí por favor dime que vas a tener para convertirme otra vez Link si vale ya estamos convertidos otra vez Link hay que tener cuidado eh el mago mago ven para acá que te voy a dar tengo lo necesito lo necesito no la ha cagado ya está eh vale tranquilo tranquilo venga sube sube si y esto no es que no puedo ahí y me convierto otra vez y por favor ¿quieres salirte? ahí ya está Link ya está aquí oye pues está muy guapo eh el mapa mira ay que bueno que enseñara oh que bueno tío cuando le doy para arriba vale uh fiesta fiesta uh vámonos de discoteca Link si si baby vámonos 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 venga vámonos vámonos corriendo vamos a aprovechar que tenemos oh venga ya tío con la música y todo ay que bueno el mapa es muy cortito pero está muy chulo y te voy a dar te voy a dar la verdad que te lo has currado por la música y por todo es muy cortito eso sí están todos geniales enhorabuena muy chulo el nivel dice ahí Cisco le dice un montón de cosas y bueno comentaros que aquí abajo en la descripción tenéis un enlace a la página de G2A vale en la cual si ponéis el código de MACU os harán un 3% de descuento y también recordaros que todo aquel que me quiere mandar un mapa de Mario Maker lo único que tiene que poner la idea del mapa es ponérmela en el email que lo tenéis aquí abajo o mandármela por Twitter o por Facebook que también tengo Facebook que tenemos muy poquita gente allí que os podéis ir que lo tenéis aquí abajo y que ha llegado el señor patatero ahí no sé si se escucha de fondo y que os quiero un montón y que el sábado nos vemos en la Madrid Game Week que el sábado voy a estar solo único día el sábado vale voy a estar acompañado de Lu y de Gona y seguramente de más gente pero sobre todo de Lu y Gona también Lady Foch viene conmigo y demás así que un beso hasta luego Dios 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 os quiero mucho a todos a todos los me amas que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí sí, 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 sí Gracias por ver el video.